¿Ya decidió volverse cibernauta? En la revista del consumidor de Julio, tiene la información sobre tarifas y planes que ofrecen las principales empresas con servicios de Internet. Además, compruebe qué tan efectivos son los filtros purificadores de agua y las bebidas hidratantes para deportistas. Conozca qué alimentos le ayudan a evitar el cáncer. Y las tecnologías domésticas para elaborar pasta dental, fresas cristalizadas y salsas para pizzas. Profeco le informa para que compre siempre lo mejor en la revista del consumidor. Profeco le informa para que compre siempre lo mejor en la revista del consumidor.